Uy, perdón. Perdón. Perdón, mi vida. Por allá al fondo creo que hay a Samis. Sí, allá están. Pero no sé si estará la agente. Ah, van a abrir por algún... Eso, por ahí se escucho también Se van a abrir Muy buena, quesito, broma Calma, ese quesito ¿Quesito? Vamos, muchacho Ah, bueno, ahí ve algo, Tuso No, mataron a Sammy por ahí, me voy a meter Eh, granal Está limpio, ahí hay una alarma Creo que hay gente en el almacén Ah, no Detrás de bomba Sí, detrás de bomba sale eso Recargo Mute sign Pegao a la derecha Tiene esa Valkyrie Está en el cuartico Ok Muy buena, pudo El smug o el mute o lo que sea El mute Aquí está, aquí está la puente Shale y la mata Tuso, 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 Tuso pin 5 Tuso pin 5 Tuso pin 5, Tuso Ya lo veo, ya lo veo por la puerta Ahí está en pin 5 con la... La alivai La alivai ¿De qué? Oh, ay, qué tiro ¿Dónde hay demon? ¿Qué onda? Qué onda ¡Ah, hija de puta! ¡No! ¡Qué mentira tan grande! ¡Qué mentira tan grande! Wow Bueno, la alivai no lleva ni un tiro Está al fondo de la bomba Está al fondo de la bomba Ahí está dentro de la bomba Detrás de A-bomb es alivai Faltan 15 segundos ¿Cómo se va el carajo? Estoy viendo un ratico, oye ¡Ay! ¡Ay! ¡Presión está detrás! ¡Ay! ¡Raliados neutralizados! Muy bien, muchachos ¡Uy! ¡Qué... ¡Pero que el mío! What the fuck? El manejas, pero el manejas, pero te hay que decirlo No 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 Muerto por Capcan Muerto por Capcan Ah, perfecto Nice No tiene muchos aires hermanos So fucking good ¡Preparado! ¡Empejando el camino! ¿Se intentó? No, tiene huevo el compañero, lo vi Es como idiota ¡Ay! Parece que a Valkyriana Está por el bridge Está incómodo A... A tu izquierda, Atuzo ¡Qué bien el compañero! Eso, por ahí estaba la Valkyria Estaba un toque ¿A quién le dices? A Atuzo ¿Ese hatch está abierto? Te pushe a... Atuzo Ese hatch está abierto, perro Por el pasillo no veo nada Eh... Bajar por las escalerillas ¡Eh! Esa escopeta así, no, 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 no Está en toda la puerta Está incómodo ¿Tienes droni? ¿Tienes droni? ¿No sé que los rega iso? No creo que en la rotación Pero no No me gustaba ese perro Punto uno Punto uno cerca aquí Punto tres más o menos Les va por detrás el pulse Está por el nach Va a tocar Escaleras bajo Muerto Muy bueno Uno por aquí Punto tres Valkyria creo que Ah Me arribó Ahí estaba Dentro de ese perro Estaba dentro de la zona Ah yo iba a plantar Buena buena el compañero Se mosqueó La última vez está donde yo morí Ya te escucho Ya te escucho Está con el defuser Muy cerca Acá lo ve Sin balas Buena 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 Buenísimo Equipo enemigo eliminado Porque sin balas Uy pero no Pero férmelo Porque sirvió como conejillo Para que se gastaran todas las balas A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ay mataron Uy que buena Qué buena Qué buena Chistoso parte No lo habría esperado Uy muy buena Mátenlos Mátenlos Lesiones en cocina Cúrame Cúrame por favor Lesiones en cocina Te puse a tus Último miembro De los enemigos Vivo Muy bueno Uy Qué culiao oye Uy Uy Tuso Muy buena Como le diste Esos primeros 10 tiros Ay Tírate Uy no Pero es que el limo Mató a ese piro Y ya nos llenó De De impetu De impetu Pero qué suerte De parce Cómo no van a curir Esa pared La estaba cubriendo Apenas el man Literal La estaba cubriendo Con su vida Mierda Destruí como Dos cargas del man Le queda una Muy bueno muchacho Ellos ya están por dentro Van a romper No Not anymore Escucha a alguien Por dentro Por De noreste Ah Me tapó El Estaban En ese cuartito Sí Ya están entrando Por aquí Por segundo piso Pusieron un dron Estaban Para mirar El Y colocaron El flanqueo Muerto Termina Está Está por pasillo La cari Por almacén Almacén Es aquí Punto tres Ah Almacén Está en pin dos Ahí En parrilla Almacén Parrilla Almacén Exacto Ahí se ve La cari Sigue Ah bueno Ya aprendimos Que es almacén Cuidado con eso Muerto Muerta Muerta la cari Muerto al tacha Hay otro Queda el último atacante Está en parrilla Sigue en parrilla Ok Pin dos Sigue ahí Se fue Está en pin dos En cuarto de electricidad Ah por fuera Si Cuarto de electricidad Ah aquí lo tiene Tejis Ahí hay una claymore En esa ventana Entonces no la va a salir Ah se tapaba aquí Eh lanzó un dron Esa droneando Parrilla Eh por puerta Pushea Ahí está en parrilla Está disparando Sigue ahí quietico Sigue ahí No le faltan 15 segundos ¿Será el que me abrió esa mierda? Esa mierda Uy suy 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 Ah pero hambriento de sangre Si 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 se nota Tres piros por fuera Ahí están Se dan las cámaras Boss Van a fusiar Reduro Creo que están aquí encima Suenan Durísimo Me sentí incomodín Desacomó a ti Esas Cuidado Les rushean Le comieron una lesión Aquí arriba Si No les pondré las cosas Muerta Muerta Muy buena Muy buena Tres piros El hatch de traseras de pronto Hatch menor este Hijo de puta Termita encima del hatch Quesito Muy tocada a la derecha Se salió Se salió Tocinas preparadas Cagada Voy a mirar cámara rápido Cuarto Muy buena Quesito Quesito Muestro Ah no Si abrieron ese Si Debe haber uno encima De molinquilas Uno justo encima Debe Ah hay dos 15 segundos 15 segundos 15 segundos Por el hatch Aguantenlo Aguantenlo Faltan 10 segundos Se lanzaron Es matoso Quedan 5 segundos Muy buena Uy Neotuso Pero por favor Tuso Ah no Pero es que si no lean Marica Ay si ya Le dicen El Neotuso Si ve como Como golpeé la bala Y todo Para hacerla Para un lado Se busca Claro Esos trucos Entre comillas Trucos Mira pero Tu silla El Neotuso